Miguel Jacobo, expreso político, con una lucha contundente contra el comunismo. ¿Qué te parece lo que está pasando ahí, Venezuela en la casa apoyando a Cuba? Bueno, esto es fenomenal, tenemos que salir todos a apoyar, porque no solamente es Venezuela, es Nicaragua, Cuba. Tenemos que estar todos unidos para lograr la libertad que necesitamos de hace muchos años, ya que sin el apoyo de los pueblos no podemos hacer nada. ¿Se cae el comunismo sí o sí? Se cae, sí se cae. ¡Viva Venezuela! Se cae con el apoyo. ¡Viva Venezuela! Gracias Venezuela por apoyar a Cuba y en este momento Cuba va por más. ¡Viva la libertad! Se cae con Ileana Curra, una expreso político cubana, alguien que tiene una historia tremenda para contar. ¿Qué te parece el apoyo de los venezolanos esta tarde? Muy bueno, muy bueno. Es el mismo apoyo que le hemos dado nosotros a Venezuela y a Nicaragua, porque estos países todos están tomados por el mismo comunismo de Cuba, que es el que ha abancado América Latina a este desastre que se llama socialismo del siglo XXI. ¿Cómo tú ves el despertar del pueblo cubano en estos días? Magnífico. Yo creo que el despertar de este pueblo ha sido una cosa... ¿Nunca se esperaba? No, yo ni yo lo esperaba, ya yo me había desencantado. Todos teníamos una duda, pero pasó, ¿qué es lo importante? Pasó, perdieron el miedo, están en la calle y yo creo que van a seguir en la calle. Tú eres una de las marianas en Cuba. ¿Qué mensajes tú le mandas al pueblo de Cuba desde aquí? Porque mucha gente cree, y por ejemplo hoy yo tuve un problema con un cubano amigo mío que me decía, ¿por qué tú no vienes? Un cobarde. Yo te voy haciendo lo mío desde aquí, además no nos vayan a entrar. No podemos ir, ojalá pudiéramos ir, ojalá no dieran permiso para ir. ¿Por qué ustedes no vienen? No, 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 estamos aquí porque ya pasamos por lo mismo que ellos pasaron en algún momento, pero ahora nosotros estamos apoyándolos a ellos porque no están solos, no están solos, estamos nosotros aquí apoyándolos. Viva Cuba Libre, gracias por mantenerte en la ayuda. Venezuela en la casa. Y abajo como el mismo. Venezuela en la casa. Así mismo, Venezuela en la casa. Venezuela en la casa.